Estas noches están matando, ni las penas de corazón Como es que tratan de arrebal, ni almano dorazón Mi corazón aplastado, dolor y amortunado Apenas besos a ver de mi amor, cuando amó y que dolor nos quedó Ay, corazón inspirado Ay, como un poquito de amor Sobretuendo como en el corazón Cuando en el espíritu y claro Los ojos de monche que la tira Ay, 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 como me duele amor Ay, ay, corazón inspirado Ay, 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 como me duele amor Ay, ay, corazón inspirado Ay, ay, como me duele amor Ay, 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 ay Música Sinte na kianoyan mo Corazón espinar Música Corazón espinar Corazón espinar Corazón espinar Corazón espinar ¡Gracias! ¡Gracias!